Vamos ahora con el tema de la semana, si no es por supuesto del año, y es que tiene que ver por supuesto con el tema Odebrecht, que han pasado ya tres semanas y varios días desde que el país se enteró, en este caso ya se corroboró, que a través de las confesiones de altos directivos de esta empresa, pues se había reconocido el pago de sobornos en Perú y otros países. La sensación que se tiene es que pasadas estas tres semanas, pues aquí no pasa absolutamente nada, todo sigue igual, no se está pues esperando todavía ninguna detención, el fiscal de la nación Pablo Sánchez ha estado por ejemplo esta semana en Brasil y ha dicho que las reuniones que ha sostenido con procuradores y otros funcionarios fiscales en ese país ha sido productiva, todos esperamos realmente que sí y que ahí empiece eso por supuesto a sentirse. Y mientras esperamos, pues nombres, cuentas y montos puntuales, Carina Novoa y Walter Jiménez nos traen a continuación un completísimo informe de las personas más, pero más comprometidas en este proceso de mega corrupción, aquellos a los que no opiniones sino los hechos los apuntan con fuerza. Vamos con el reportaje. Acá tenemos un compromiso muy grande con el país, nuestra intención es ampliar aún más. Se da inicio a la ceremonia de sus viales números 2, 3 y 4 del corredor vial interoceánico sur Perú-Brasil. En estos momentos, el señor Jorge Barata. Se aproxima. 2011, programa OH, 4 millones 800 mil reales. E ineludiblemente arrasará con gran parte de la clase política peruana. Yo los saludo a nuestro amigo Marcelo Odebrecht, a cuyo padre tuve ocasión de conocer cuando inauguramos la primera etapa de Chavimocheca, allá en 1990, y cuyo abuelo, fundador de la empresa, todavía sigue al frente corporativo de la empresa, don Norberto Odebrecht. Ese es el acuerdo de culpabilidad que firmó la empresa Odebrecht con la Fiscalía de los Estados Unidos. En la página número 23 se habla específicamente del Perú y se marca una línea de tiempo entre el 2005 y el 2014. Aquí se dice que Odebrecht realizó pagos ilícitos, coimas, por un monto de 29 millones de dólares a funcionarios gubernamentales en el Perú. El cataclismo Odebrecht promete dejar pocas fichas en pie dentro de muy poco tiempo. Los corruptos, receptores de millonarias coimas, quedarán al descubierto. Es la empresa de la corrupción, de coimas, de cutras, de dinero mal habido. En el acuerdo suscrito han reconocido que los sobornos, la cutra, la corrupción, llegó al Perú desde el 2005 hasta el 2014. Es un hecho que los delatores premiados han contado todo lo que saben a cambio de libertad. Nombres, fechas, montos, la ruta de los sobornos. Aunque esa información aún no llega al Perú, el acuerdo de culpabilidad entre esta empresa y Estados Unidos, junto a la investigación Lavallato, va armando un complejo rompecabezas con los funcionarios del más alto nivel de tres gobiernos consecutivos. En este documento se ponen ejemplos. Odebrecht participó en la licitación de un proyecto de infraestructura del gobierno. Están hablando del año 2005, durante el gobierno de Alejandro Toledo. No sería otra obra que la interoceánica. En la próxima hoja se ve que hablan también del 2008, durante el gobierno de Alan García. Odebrecht participó de una licitación de un contrato de transporte del gobierno del Perú. Se está hablando de la línea 1 del metro. La interoceánica de Alejandro Toledo, la línea 1 del metro de Lima de Alan García y el gasoducto del sur de la expareja presidencial, Ollantumala y la siempre presente Nadine Heredia. Tres mega obras de la confesa Odebrecht, con nombres, montos y hallazgos de cuentas que van cerrando los presuntos círculos de la corrupción. Que la cuenta de Trail Bridge LTD que aparece en la previsión de pagos ilícitos de la carretera interoceánica Tramo 4 pertenece a una empresa del señor Joseph Mayman Rapaport. Será posible que veamos presidentes encarcelados. En otros países se interroga y encarcelan altísimos funcionarios. Aquí los involucrados salen del país sin ninguna limitación. La Procuraduría Anticorrupción ha solicitado la ampliación de denuncia para comprender como investigados a Marcelo Odebrecht, al señor Barata y al señor Monteverde. Y a los funcionarios y servidores que resulten responsables. La Procuraduría Anticorrupción ha solicitado la declaración testimonial de más de 75 personas. Expresidentes tenemos el señor Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alán García Pérez. Nadine Heredia. Por lo menos la Procuraduría no ha solicitado la declaración testimonial de la señora Heredia. Lamentablemente han transcurrido una semana y hasta este momento no hay pronunciamiento del Ministerio Público. ¿Qué hechos comprometen a estos tres expresidentes al punto de poder llevarlos a la cárcel? ¿Cuáles son las pruebas irrefutables? Todos los detalles aquí en Panorama. Odebrecht instauró una sola manera de actuar en toda Latinoamérica y el Perú no fue la excepción. Sobrevaloración de obras, sobornos con la plata de esa sobrevaloración y adjudicación de millonarios proyectos y concesiones. Tal como lo ha confesado la cúpula de esa empresa, al punto de implementar la división de operaciones estructuradas, el Departamento de Sobornos. Funcionarios de ese departamento han hablado del Perú. Odebrecht participó en la licitación de un proyecto de infraestructura del gobierno. Están hablando del año 2005. Odebrecht ganó la licitación e hizo pagos ilegales por un monto aproximado de 20 millones de dólares. Desde el 2005 al 2008. 2005. Gobierno de Alejandro Toledo. Obra la interoceánica y una cuenta caliente receptora de sobornos. La evidencia más concreta en el Perú de esta corrupción internacional. Un empleado de Odebrecht fue abordado por un intermediario de un alto funcionario del gobierno peruano, quien ofreció apoyar la oferta de Odebrecht a cambio de pagos ilegales. Los pagos se hicieron a través de compañías de propiedad del intermediario que tenía relación con el funcionario de gobierno. Odebrecht ganó la licitación y pagó coimas por 20 millones de dólares. Pero no solo fue Odebrecht. También otra empresa brasilera, ganadora del tramo 4 de la interoceánica. Camargo y Correa. Se adjudicó la obra en consorcio mediante sobornos. Está probado que parte de esa coima se encontró en la cuenta del amigo de Alejandro Toledo, Joseph Maima. El mismo que según Toledo, en una increíble historia, le regaló dos casas y pagó la hipoteca de dos propiedades más para Toledo mediante Ecoteva. Más claro que el agua. De los 18 millones de dólares de Ecoteva, 5 millones sirvieron para pagar las propiedades del expresidente. Los pagos se hicieron a través de compañías de propiedad del intermediario que tenía relación con el funcionario de gobierno. Que la cuenta de Trailbridge Ltd. que aparece en la previsión de pagos ilícitos de la carretera interoceánica tramo 4 pertenece a una empresa del señor Joseph Maiman Rapaport. Ya llegó de Suiza los documentos que sustentan el origen y la licitud de los fondos. La verdad llegó de Inglaterra. Joseph Maiman recibió sobornos por la interoceánica de mano de empresas brasileras en esta cuenta del Citibank London. En el 2009, la policía brasilera incautó documentación de altos directivos de Camargo y Correa. Se encontró una planilla con el título de previsión de propinas, donde se consignaba un compromiso de pago por 91 mil dólares. Una coima que terminó en la cuenta de Maiman en Londres. Hace dos años, Panorama reveló que esta cuenta pertenecía a Joseph Maiman. Se creía, hasta ese momento, que estaba a nombre de César Almeida. Es que la historia se remonta al 2010, cuando el excongresista aprista Jorge Vargas solicitó que se investigaran dos cuentas. Una de estas, precisamente, la del Citibank London. Almeida probó, ante la justicia, que no era su cuenta, sino de Maiman, el amigo de los sobornos del expresidente. La fuente que le dio los números de cuentas le dijo, esas son cuentas de coimas de Perú. Claro, eso es lo que me dijo. Que ese dinero tenía un origen ilegítimo y era de coimas, de obras, de cosas que se habían hecho en el Perú, en el gobierno de Toledo. Que no nos tiemblen las piernas ni las manos para tomar decisiones grandes. Y lo hacemos juntos. No le tembló la mano y sacó adelante una mega obra con mega cuestionamientos de la Contraloría de la República. Más pruebas que comprometen directamente a Alejandro Toledo. Si acumulamos, ¿cuál es el monto de los contratos iniciales por la CIRSA? Era de 1.543 millones de dólares por las tres CIRSA. Y producto de las adendas, que son 34 adendas, prácticamente se duplicó el monto inicial contratado a 2.984 millones. Con la ley 28.670 prácticamente se limpió todos estos hechos observados. Está confirmado que se hizo de todo para firmar un contrato viciado por la corrupción. El 4 de agosto del 2005, ese mismo año, Fernando Oliveira contaba cómo se manejó el tema. Enviado por Toledo, visitó varias veces al Contralor para que levantara las observaciones. No lo hizo, pero igual la Interoceánica se firmó. El ministro Ortiz, repito, y su equipo, el viceministro, todo transporte, proinversión, economía, fuimos a la Contraloría a las 5 de la tarde, explicándole a los técnicos de la Contraloría con documentos, con pruebas, en una observación que era fundamental. Si no se levantaba la acusación de que había una sobrevaluación del 100% en la carretera interoceánica, ese contrato no se debió haber firmado. Y se levantó esa observación. Un informe técnico remitido por la subcontralora, entregado a las 2 de la mañana del 28 de julio, donde decía el costo de la interoceánica correspondía al costo promedio de las carreteras de Provías Nacional. Y el 4 de agosto, cuando se iba a firmar el contrato a las 12 y media del día, el Contralor mandó otro oficio diciendo que no se podía, porque los contratistas tenían juicios abiertos con el Estado. Y de nuevo, ¿quién estaba allí para contribuir a resolver el problema? ¿Quién? Con toda modestia, Fernando Oliveira. ¡Horredo, García, humana, que vuelve los robados! ¡Horredo, García, humana, que vuelve los robados! Y como lo hizo, el moralizador de la escoba confiaba en Odebrecht. Se pidió la información a los contratistas sobre la veracidad de esa información. Y felizmente, gracias a Dios, no era exacta esa información. Y se tuvo el sustento fáctico y se firmó el contrato con la interoceánica. Cuando todo se suma, los sobornos, la sobrevaloración de la obra, la cuenta en Londres, Ecoteba y las casas, parece una historia completa de Lava Yato, protagonizada por Alejandro Toledo, quien este viernes a las 2 y 30 de la mañana dejó el país. Viajó a Panamá vía Copa, según su registro migratorio. No tiene ningún impedimento para salir del Perú y lo hace, después de permanecer casi un mes en el país. Marcelo Odebrecht ha reconocido ser el corruptor. Ahora queda identificar quiénes son los corrompidos. Muchas gracias, señor presidente regional de Huánuco, señores congresistas de la República, amigos de Odebrecht, porque a partir del 2015 que se debe culminar la obra, ¿no, Marcelo? Ya lo estoy comprometiendo a Marcelo y a Jorge. 2015, estamos cerrando en 2015, no 2016. Marcelo Odebrecht, al lado del expresidente de la República, Ollanta Humana, el máximo jefe de una enorme estructura de sobornos, la más grande de Latinoamérica. Marcelo Odebrecht, el mismo que envió esta hoja de Excel a uno de sus más cercanos funcionarios, una planilla de sobornos, según la justicia brasileña. Aquí se registra el ya conocido Proyecto OH. La mención al programa OH, en referencia al presidente del Perú, Ollanta Humana, vinculando el mismo valor de 4.8 millones de reales, existiendo en una celda de la planilla, igual, 3 millones por 1.6. Lo que demuestra que en verdad se trata de 3 millones de dólares convertidos a reales. La conclusión alcanzada por el equipo de análisis de que las siglas, programa OH, hacen referencia al actual presidente del Perú, es perfectamente plausible. Si se confirma esta hipótesis investigativa, el dirigente máximo del Perú habría sido beneficiado por el grupo Odebrecht. Lo dice la Fiscalía Brasilera. Para ellos, este archivo se hizo en las oficinas de Odebrecht, por el mismo Marcelo Odebrecht. El documento fue encontrado en el e-mail de Fernando Miglacio da Silva, capturado en Suiza. Era alto funcionario de la oficina de sobornos de Odebrecht, un departamento especializado en coimas y empresas offshore, donde se llevaba un registro pormenorizado de nombres y desembolsos ilícitos. Todos los que aparecen en este archivo Excel están presos. Todos menos uno. El nombre de este expresidente aparece en la lista de sobornos y las enormes irregularidades detectadas en una mega obra de Odebrecht durante su gestión. Sumado al testimonio clave de un colaborador eficaz, nuevamente parecen abrir paso al clásico modus operandi de las empresas de la vallato. Visión general del esquema de sobornos. Realizar pagos por cientos de millones de dólares para corromper a funcionarios extranjeros y candidatos de partidos políticos extranjeros a fin de asegurar ventajas ilícitas. La relación empieza mucho antes de esta anotación, un año antes para ser exactos, según el puño y letra de la propia Nadine Heredia. En el año 2010, los vínculos con la Venezuela chavista desaparecieron de las agendas de la ex primera dama para dar paso a la conexión Brasil. Nombres de políticos, reuniones con el representante de Odebrecht en el Perú, y pieza clave en las investigaciones brasileras, Jorge Barata, hoy delator ante la justicia del Brasil. Pronto sus declaraciones removerán tierra peruana. 31 de agosto del 2010, 10 AM, reunión con el señor Jorge Barata y Ollanta Humala. Vayamos a aterrizar en un caso concreto de corrupción que pueda cuestionar al señor Ollanta Humala. Y ese caso es el caso del gasoducto. Es un caso redondo donde inmediatamente podríamos encontrar toda aquella evidencia que vincula por corrupción al gobierno del señor Ollanta Humala con la empresa Odebrecht. La licitación más grande en la historia del Perú, el gasoducto del sur, por 7.300 millones de dólares, plagada de irregularidades según la Contraloría, con la especial e irregular atención de los esposos, Humala Heredia, y una sospechosa reunión con los encargados de la licitación. Fuimos llamados a Palacio un poco para arrancar el proyecto. Y ahí el presidente Humala nos hizo una invocación de la importancia que tenía el proyecto para el desarrollo del país. Y efectivamente estuvo la primera dama. ¿Para qué? ¿Para dar instrucciones? Eso está totalmente prohibido. ¿Para ordenarle? ¿Para ponerse de acuerdo? ¿Para coordinar? ¿Para qué? El solo hecho de la reunión ya evidencia un interés extraordinario directo del presidente de la República en esta obra que vincula, que cuestiona a Odebrecht por actos de corrupción. Gustavo Navarro no es la única persona que ha dado su versión. Un colaborador ha contado ante la Segunda Fiscalía Anticorrupción la estrecha relación entre los Humala Heredia y Odebrecht en plena licitación. Toda vez que las especificaciones técnicas fueron perfilándose a favor de la empresa Odebrecht, siendo que participaba en representación de la empresa Odebrecht. Era el señor Jorge Barata Simoes quien coordinaba con Nadine Heredia. De manera libre y espontánea, voy a señalar que tengo conocimiento que la señora Nadine Heredia Larcón estuvo participando activamente desde el primer trimestre del año 2012 en el rediseño del proyecto que inicialmente se llamaba Cuntur. Es a partir del 2012 en que empiezan en Proinversión los estudios para el cambio del proyecto en que se buscaba ampliar la capacidad del ducto para aumentar el costo del proyecto. A pesar que la señora Nadine Heredia en las reuniones que tenía con la gente de Proinversión sabían que no había gas suficiente en la zona con lo cual, a pesar que sabían que el proyecto no era viable igual lo llevaron adelante. Se hizo de todo desde Palacio para firmar con el consorcio Odebrecht, Graña y Montero y Enagás. Graña y Montero ha dicho que nada sabía del modus operandi de su cuestionadísimo socio. La irregular descalificación del postor, la modificación de las cláusulas contractuales que permitían el cambio del operador calificado, no se determinó claramente y con sustento las reservas y también la demanda. Sumado a ello, se le dio una garantía pública que es este dinero que vamos pagando a este fideicomiso y que sale en todos los recibos de luz y que a la fecha asciende a 108 millones que está en este fideicomiso que ahora el gobierno ha decidido que ya no va a seguir pagando los peruanos pero que pagaría el Estado que prácticamente sería lo mismo y el único beneficiado al asumir este pago o esta garantía del Estado es Odebrecht. Coima anotada en esta hoja de Excel. Dinero registrado de puño y letra en las agendas de Nadine. Cuentas en Suiza y una investigación en marcha por lavado de activos contra el expresidente y su ex primera dama. Nuevamente, todo encaja. Lamentablemente, justo en el momento que empieza la parte de Alan García, se complicó, hubo un problema técnico, pero nosotros vamos a regresar después de una pausa y vamos a compartir con ustedes los minutos que corresponden también a esa parte. El nombre, el apellido García aparece también en una de esas anotaciones que se encuentran como parte de la investigación Castillo de Arena. Es cierto que en Brasil en determinado momento se dijo que por algún tipo de fallas o de errores procesales toda esa investigación había sido prácticamente archivada, no servía. Pero a raíz de todas las cosas que están apareciendo a partir de los nuevos datos, pues parece ser que todos esos documentos volverán a tener vigencia y, por supuesto, no se puede olvidar también, si bien es cierto no es un hecho comprometedor, pero toda esa cercanía que incluso nos dejó como recuerdo el Cristo de Chorrillos. Bueno, más adelante, como les decimos, compartiremos esos minutos que faltan respecto puntualmente al caso del expresidente García. Pero un hecho que es importante tomar en cuenta es que en Colombia, aquí no más, país vecino, ya han sido detenidos por lo pronto dos personas. El caso de un ex senador de la República y también ha sido detenido el ex viceministro de Transportes Gabriel García Morales, en el caso también acusados de favorecer pues con contratos a Odebrecht. En el caso del senador Otto Nicolás Bula fue pues ayer que también fue detenido. ¿En Perú cuándo? ¿Cuándo van a empezar a hacer algún tipo de detención? Ya cuando todos simplemente se hayan puesto a buen recaudo, Karina Novo ha dicho sea de paso de Panorama fue precisamente la periodista que ayer a través de su cuenta de Twitter dio a conocer en calidad de primicia que Alejandro Toledo miren ustedes buen viaje sin impedimento jueves rumores sobre posible orden de detención en su contra viernes salió del país 2 y 30 de la mañana vía Copa a Panamá momento preciso y conveniente según su abogado partió el miércoles no señor no es así el documento oficial corrobora al que tuvo acceso por supuesto Karina que lo hizo el viernes a las 2 y 30 de la mañana vía Copa ¿por qué con todos los hechos que se conocen no hay ni siquiera una orden de prevención o de impedimento de salida o de detención preventiva en el caso de Alejandro Toledo? Que dicho sea de paso volvemos a repetir toma un vuelo a Panamá y no uno directo a los Estados Unidos en fin me informan que ya está la parte de el expresidente Alan García y que tan comprometido está en este caso vamos con esta parte final yo los saludo a nuestro amigo Marcelo Odebrecht a cuyo padre tuve ocasión de conocer cuando inauguramos la primera etapa de Chavimochica ya en 1990 y cuyo abuelo fundador de la empresa todavía sigue al frente corporativo de la empresa Don Norberto Odebrecht que es una figura emblemática es Alan García y su larguísima relación con Odebrecht tan buenos amigos que el jefe de jefes escucha sus relatos estrecha su mano y le regala un enorme Cristo para que adorne el morro solar cumpliendo un sueño del entonces presidente como él mismo lo reveló al pie del Cristo del Pacífico ni rezándole al Cristo quedará excluido de las pesquisas desde Estados Unidos un funcionario del departamento de sobornos de Odebrecht ha confesado que se registraron pagos ilegales el 2008 en el gobierno de Alan García Odebrecht participó de una licitación de un contrato de transporte del gobierno del Perú se está hablando de la línea 1 del metro en el párrafo número 68 del acuerdo de culpabilidad con los Estados Unidos se habla de la obra emblema de su gobierno la línea 1 del metro de Lima a fin de lograr que el comité de adjudicación de licitaciones ayude a Odebrecht a asegurar el contrato la empresa acordó pagar 1.4 millones a un funcionario de alto nivel del gobierno peruano aún no es todo el delator que acompaña su palabra con pruebas da fecha y monto para evitar cualquier duda en el 2009 aproximadamente Odebrecht ganó el contrato valorizado en cerca de 400 millones en diciembre del 2009 se firmó el contrato para la línea 1 del metro de Lima Odebrecht iba en consorcio con Graña y Montero el costo fue de 410 millones de dólares en un primer momento pues mediante un decreto del gobierno el consorcio podía ir modificando el costo y lo hizo en el tramo 1 el incremento fue del 26% en soles 336 millones de soles y en el tramo 2 51.72% en soles 828 millones según IDN en plena visitación desde palacio se mostró también un especial interés Jorge Barata el hombre de Odebrecht en el Perú visitó en 10 oportunidades palacio de gobierno en varias reuniones estuvo presente Alan García hasta llegar a este día la inauguración de la mega obra de Odebrecht la vinculación con Alan García aparece en la documentación incautada en Brasil durante la operación Castillo de Arena cerrada pero a punto de revivir por otra mega delación que remeserá fuertemente también al Perú ahora se trata de la constructora Camargo y Correa en esos documentos se registran dos conocidos apellidos García y Toledo existen anotaciones respecto a coimas relacionadas a los proyectos Huachipa Puente Chino Interoceánica ya es de conocimiento público las obras las concesiones los nombres de los representantes de las empresas las empresas los nombres de los altos funcionarios todo el mundo lo sabe la Procuraduría Anticorrupción respaldada por el Consejo de Defensa Jurídico del Estado ha solicitado la ampliación de las investigaciones al Ministerio Público y ha identificado con nombre propio a cada uno de los involucrados Marcelo Odebrecht y Jorge Barata como investigados se solicita también que se tome la declaración de Humana García Toledo y varios empleados públicos entre ellos el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski ministro de Economía y miembro del Consejo Directivo de Proinversión durante el gobierno de Alejandro Toledo y la construcción de la Interoceánica Sur todos somos conscientes de que es un caso sumamente complejo pero tenemos que empezar a trabajar y dar señales de que lo estamos haciendo por eso que de la Procuraduría Anticorrupción nosotros vamos a hacer es impulsar las investigaciones está aprobado son los indicios más claros los vínculos entre la mafia de Odebrecht que llegarían hasta tres presidentes del Perú y una larguísima lista de funcionarios y empresarios esto recién empieza pronto todo se sabrá y esto como dijimos recién comienza pero necesitamos también que de parte de la Fiscalía pues una actuación mucho más eficiente pero sobre todo rápida porque la sensación es de una mesida realmente espantosa la revista Bella una importante publicación brasilera titula por ejemplo se viene viene otra mega delación y lo dice en relación de que 40 ejecutivos estarían dando los nombres de varios políticos estamos hablando de la empresa Camargo y Correa que sería la otra mega delación dice además de Odebrecht también Camargo y Correa y que figuraría los nombres de 200 políticos en la lista de sobornados imagínense eso solamente que podría salir ya en los próximos días también y Camargo y Correa ojo era parte de esa operación Castillos de Arena que toditos están que le quieren echar tierrita para que no se sepa más bien ahora si nosotros nos vamos a una pausa pero esto también recién empieza aquí en Panorama al volver todos los detalles del contrato famosísimo de Odebrecht en este caso con los peajes de Puente Piedra con todo lo que es el tema de las rutas de Lima quien realmente tiene más responsabilidades en todo este entrato regresamos con eso y más Puente Piedra tiene dos semanas de ser un polvorín un desvarío provocado por la municipalidad de Lima y por quienes la dirigieron se están enfrentando se están enfrentando está entrando el grupo Terna